Concéntrate un minuto en esta reflexión La idea es que tengas calma Esta reflexión se llama calma Se llama calma y me costó muchas tormentas Se llama calma y cuando desaparece salgo otra vez a su búsqueda Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y repensar Se llama calma y cuando la locura la tienta Se desatan vientos bravos que cuesta dominar Se llama calma y llega con los años Cuando la ambición de joven, la lengua suelta y la panza fría Dan lugar a más silencios y sabiduría Se llama calma cuando se aprende bien a amar Cuando el egoísmo da lugar al dar Y el inconformismo se desvanece para abrir corazón Y el alma entregándose enteros a quien quiere recibir y dar Se llama calma y el mundo la evade, la ignora Inventando guerras que nunca nadie va a ganar Se llama calma cuando el silencio se disfruta Cuando los ruidos no son solo música y locura Sino el viento, los pájaros, la buena compañía y el ruido del mar Se llama calma y con nada se paga No hay moneda de ningún color que pueda cubrir su valor cuando se hace realidad Se llama calma y me costó muchas tormentas Y las transitaría mil veces más hasta volver a encontrarla Se llama calma, la disfruto, la respeto y no la quiero soltar Inspirado por Dalai Lama Busca la calma y verás cómo cambia tu calidad de vida Somos pensamiento de color